Fox, presinda. El silencio esconde muchos misterios. Cadabra. ¿Qué piensas hacer, Luca? También esconde muchos misterios. Sabes todo sobre mí, pero yo no sé nada de ti. Incluso para los mismos actores. La historia da unos giros de repente que ni nosotros no los esperábamos. Ni siquiera ella sabe nada de su historia. Tiene desde el principio un encuentro con Luca, parece de una manera muy linda. ¿Te preocupas por mí? No te hagas ilusión. No puedes dejar de ver la última temporada de Cadabra. Si pensabas que habías entendido todo. Siempre se anunció algo parecido, pero yo nunca me lo esperé. Nunca me esperé estas vueltas de tuerca tan bien logradas como aquello que se anunciaba como el bien y el mal de pronto se personifica. Vuelve a pensarlo. ¡Luca! ¡Que te toque solar! Christopher von Uckermann. Llega la temporada final. En esta tercera temporada es, pues ya es un hombre maduro. Sabe hasta dónde quiere ir en la vida. Sabe cuál es su misión. Pues decide de alguna manera ir a este lugar que es el silencio. Va a terminar de una vez por todas con esta maldición, ¿no? Que tiene Luca. Llega el apocalipsis. Antes de lo esperado. Hay algunas similitudes entre Cadabra y entonces profecías y pronósticos de todos los rincones del mundo sobre el fin del mundo. Francamente, nunca me esperé este final. Cadabra 3. El apocalipsis. Temporal final. Distrino, jueves 6 de septiembre a las 22 horas. Solo por Fox.